Hace más de un mes se dio a conocer la historia de Jason Paz, quien sufrió un incidente en la Ciudad de México cuando intentaba buscar el sueño americano. Hoy su madre agradece a TV Azteca y a personas de buen corazón que ha colaborado en insumos, medicamentos y hasta ayuda económica. Le doy gracias al canal TV Azteca porque por medio de ellos he recibido pañales, leche, ayuda económica y gracias a ellos que por medio de este canal he recibido apoyo, he visto las mejorías de Jason. Pues ahorita lo que sí necesito es que a él me le están saliendo unas úlceras y si hay alguien de buen corazón pues que me pueden ayudar con una silla especial para él porque no lo puedo movilizar por el motivo de las úlceras. Me encuentro ubicada en el barrio La Libertad del departamento de Santa Bárbara. La casa que está a mis espaldas es donde vive Jason Paz, quien se encuentra postrado desde hace siete meses cuando intentaba cruzar hacia los Estados Unidos. Hoy su madre sigue solicitando la ayuda que tanto necesitan. Yo solicito pues si hay alguien de buen corazón, ¿verdad? Principalmente al gobierno que si me pueden apoyar para llevar a Jason a Estados Unidos porque él necesita mucha atención médica. ¿Usted le han dicho en Estados Unidos de que él se puede recuperar allá? Sí, ya me han dicho que él allá tiene su mejora. ¿Quiénes le han dicho? Personas así que lo vienen a visitar porque le han visto a él, unas mejoras a él. Los médicos que le han dicho en cuanto de que si se puede recuperar o no él en otro país. Sí, que busque la ayuda, ¿verdad? Para que alguien me ayude a llevarlo a él a Estados Unidos, que busque apoyo. Doña Silvia solo tiene un sueño, ver a su hijo levantarse nuevamente de la cama. Por eso sigue solicitando el apoyo de gobierno, instituciones o personas que simplemente tengan el deseo de colaborar a cumplir este sueño. Con imágenes de Rafael Molina, Natali Fletes, Azteca Noticias. ¡Gracias!